¡Guacala, qué asco! Te dije que era una mala idea. ¡Espera, el inodoro! ¡Oh, mira esto! ¡Te vienes con nosotras, patito! Creo que estamos listas. Mira, el agua está saliendo de su boca y tengo las manos limpias. ¿Qué estás haciendo? Iba a lavarme las manos en el inodoro. ¡No puede ser! ¡Me tocó el premio gordo! No te preocupes, iré a buscar ayuda. ¿Pero qué? ¡Sálvenme! ¡Te tengo! ¡Mira todo este dinero! ¡No puedo creerlo! ¡Este es el mejor día de mi vida! ¡Tenemos que revisar el inodoro! ¡Apesta! ¿Qué has estado comiendo? Estoy muy cansada. Solo descansaré un poco los ojos. ¡Es hora de un cambio de imagen! ¡Mamá se va a sorprender mucho! Debo haberme quedado dormida. ¡Echa un vistazo a tu nuevo look, mamá! ¡Dame eso! ¡No! ¡Ahora es mío! Quizá esto te haga cambiar de opinión. ¡No hay trato! Ok. ¿Qué tal un coche? ¡No! ¡Soy una niña! ¡Ah! ¡Ya sé! ¡Guau! ¡Es glorioso! ¡Dame eso! ¡Oh! ¿Qué hace? ¡Necesitarás esto! ¡De eso estaba hablando! ¡Déjame ayudarte! ¡Guau! ¡Esto es genial! Espera. ¿Va en el juguete? Ok. Puedo hacer eso. Ahora puedo tirar de la palanca. ¡Mamá! ¡Le está creciendo el pelo! ¿Estás viendo esto? Podría hacer esto todo el día. Creo que necesito un corte de cabello. Esta es mi oportunidad de brillar. Ven aquí. Te voy a dar un look nuevo y genial. Snip, snip. Esto es muy divertido. Al menos mi cabello está a salvo. ¡Guau! ¡Esto me encantó! ¡He encontrado mi nueva pasión! ¡Ni siquiera lo pienses! ¡Mi pelo! ¿Por qué hiciste eso? Yo creo que te ves bien. Te has metido en un buen lío. Genial. Ahora mi suéter se está cayendo a pedazos. ¿Podría empeorar este día? ¡Me encantaba este jersey! ¿Oh, mamá? Espera. ¿Dónde fue? ¡Uh! ¡Esto podría ser divertido! ¡Uh! ¿Qué voy a hacer ahora? Espera un segundo. Creo que tengo una idea. Cortaré el cartón en forma de una silueta. Ahora tengo que decorarla. Usaré pintura para esto. Este rostro es perfecto. Es hora de dar rienda suelta al artista que llevo dentro. Estoy disfrutando esto. Es relajante. Quiero hacer un lindo atuendo. Pero le falta algo. Necesito un poco de cabello. Puedo usar la lana de mi jersey. La ataré a la cabeza. ¡Tadá! ¡Guau! ¡Mira todo este pelo! ¡Guau! ¡Es tan largo y bonito! Tengo que cortarlo. ¡Qué bien se siente! ¡Quédate quieta, mamá! ¡Achú! ¡Estás haciendo un gran trabajo! ¡Listo! ¡Ya terminé! ¡Guau! ¡Eso se ve muy bien! Sabía que te gustaría. ¿Qué tal me veo? ¡Guau! ¿Es lo que creo que es? ¡Deja un me gusta y suscríbete para ver más videos! ¡Guau! Este libro es tan cautivador. Hola, papá. Te traje un vaso de jugo. Oh, gracias, hija. Eso es justo lo que necesitaba. Eres la mejor. Soy tan afortunado. ¿Podría este día ser mejor? Hola, papá. Esto es para ti. Oh, ok. Espero que te guste. Oh, claro. La lectura es un trabajo que da ser... ¡Perfecto! Bien, me iré ahora. La intención es lo que cuenta. Ah, ¿dónde estaba? ¿Por qué mis pies están mojados? ¿Me oriné a otra vez? Espera un segundo. ¡Es Gina! Oh, ¿qué estás haciendo? Quiero probar cada gota. Por favor, basta. Está bien, lo tengo. Oh, así está mejor. No queremos desperdiciarlo. ¡Guacala! ¿He estado bebiendo eso? Aquí tienes. Creo que estoy bien. Dame ese trapo. Mira esto. Odio limpiar, pero hay que hacerlo. Este es un trabajo duro. Oh, ¿un mensaje? ¿Qué es esto? ¡Hola, persona afortunada! Gracias por presionar ese botón. ¿Te ha sucedido esto? ¡Oh, refresco! Mi favorito. ¡No! ¡Es una inundación! ¡Oh, oh! Ven aquí. Creo que eso fue demasiado. No podemos permitir que eso suceda, pero está bien. Tenemos esto. Intentemos de nuevo. Presiónalo. Puedo hacer eso. ¡Guau! El refresco está saliendo del pato. Y sin derrames. ¡Mmm! Es una delicia para el paladar. Me gusta. Es así de fácil. Eso es justo lo que necesito. Espera. ¿Cuánto cuesta? Es mucho dinero. No creo que tenga tanto. No. No. Oh, bueno. Habría sido lindo. Pero no está destinado a ser. ¡No! ¡Basta, Gina! Dame eso. ¿Qué pasa? Hmm. Esto me da una idea. Comenzaré colocando un elefante dibujado en el vaso. Luego pondré una botella de refresco vacía dentro. Haré un agujero en el centro del elefante y la botella. Ahora puedo empujar un popote a través del agujero. Pruébalo. Esto es muy emocionante. Voy a aflojar la tapa. Y la bebida sale por la trompa del elefante. Mira, papá. Esto es para ti. No, gracias. Estoy bien. Oh, eso significa más para mí. Salud. Ese es el jugo de la toalla, ¿no? De repente no tengo sed. Pero gracias de cualquier manera. Dale me gusta y suscríbete para más videos. ¿Puedes creerlo? No sé, ¿verdad? Increíble. Hola, ¿quieres jugar? Traje algunos amigos. Oh, de ninguna manera. ¿Me estás tomando el pelo? Pero, pero el conejito. Oh, no llores. Oh, qué conejito tan bonito. Sabía que podía contar contigo. Me encanta verte sonreír. Ah, gracias. Sí, lo logré. Uh, corre rápido. Oh, hola, cariño. Detente. Regresa aquí. Está en grandes problemas, señora. Hola, mamá. Oh, hazlo tropezar. Oh, caray. Ese pobre hombre. Buen trabajo. Espera, ¿qué está pasando? ¿Quién se llevó el anillo? Definitivamente fueron ellas. ¿Qué? No. Hasta luego. ¿Quién sigue? ¿Qué estás haciendo? Mira este desastre. Tus juguetes van en la caja. ¿Ves así? No lo creo. ¿Con qué será así? ¿Cuál es su problema? Esto es más divertido. ¿Ah? ¿Qué es esto? Ah, mamá. Explícate. Intenté advertirte, pero no quisiste escuchar. Esto es tu culpa. Espera, hablemoslo. Demasiado tarde. Estoy disfrutando esto. Nos vemos. Mamá, no puedes hacer esto. ¿Aprendiste tu lección? ¿Qué diablos? No. ¿Qué has hecho? Oh. Dos pueden jugar ese juego. No puedo lidiar con esto. ¿Quieres jugar a atraparlo? ¿Pasa algo? ¡Hurra! Ups. ¿Qué fue eso? Mira todos estos juguetes. Tenemos que limpiar. Mira lo que tengo. Tengo que hacerlo, mamá. Ok, está bien. Déjame ayudarte. El trabajo en equipo hace que todo funcione. Está bien, lo tengo. Un juguete más. Creo que eso es todo. Espera un momento. ¿Qué estás haciendo? Eso parece divertido. ¿Te gusta eso, ah? Espera justo ahí. Mira lo que tengo. ¡Wow! ¡Dame! Este es increíble. No puedo esperar para comenzar. Hagamos esto. Seguro que sí. ¡Wow! ¡Qué emoción! Soy una máquina de limpieza. La suciedad no tiene ninguna oportunidad. Y ahora podemos disfrutar. Gracias por tu ayuda. ¡Oh, esto se ve bien! Amo este canal. Siempre me hace sonreír. ¡Hola, cariño! Mamá está intentando ver la televisión. Puedes solo... Cariño, apártate del camino. Vamos, siéntate. Así está mejor. Tengo una mejor idea. ¡Uh! ¡Basta, no hagas eso! Estoy saltando tan alto. Ya sé. Espera ahí. Vamos a conseguir un juguete. Esto te mantendrá ocupada. No lo creo. Esto no servirá. Debe haber algo aquí. Oh, me pregunto qué habrá dentro. ¡Wow! Globos. Juguemos con esto. Tendremos que inflarlos. Estos serán trabajo duro. ¿Qué es eso? Tengo una mejor idea. Pon el globo en la válvula. Entonces sucede la magia. ¡Wow! Increíble. Mira cómo va. Eso acelera las cosas. Lo que significa más tiempo para divertirse. Echa un vistazo a esto. Llenaremos la bolsa con los globos. Es un ajuste perfecto. ¡Wow! ¡Es asombroso! No he terminado. Hay una cosa más que hacer. Necesitaremos la aspiradora. Vamos a extraer todo el aire. Se ve bien. Solo un poco más. Eso debería bastar. Volveré a poner la tapa. ¡Wow! Es como un trampolín. Esto es increíble. Diviértete, cariño. Ahora puedo ver televisión. Mírame, mami. ¡Woohoo! Esto fue un error. Mira esto, mamá. Es tan flexible y elástico. ¿Ah? No estás prestando atención. Estás mirando. Sal de aquí. Muéstrame. Basta ya. A veces eres tan mala. Ya sé. Es genial. Me encanta esto. Eso parece sabroso. ¿Qué estás haciendo? Ay, por aquí. Pensé que eso funcionaría. Buen intento. Esto no ha terminado. ¡La, la, 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 chute-dub! Eres una cantante terrible. Espera. Esto me da una idea. Quédate quieta. Ah, ¿qué está pasando? Te lo mostraré. ¡Wow! ¡Qué genial! ¡Oh, oh! ¡Se acerca! ¡Ja, ja, ja! Eso fue genial. ¿Un poco de ayuda? Mamá, hola. Sí, está cubierta de globos. Es hilarante. Es hora de una comida casera. ¡Tantas opciones! Esto parece delicioso. Voy a cocinar algo riquísimo. Es perfecto, hija. Hola, mamá. Tengo que irme. Pero hice comida. Oh, ya sé. Tomaré ese vaso. Puedo arreglar esto. Me desharé del agua. Así está mejor. Necesitaré agua caliente. Voy a llenar el vaso. Ahora tengo que quitarlo. Arrededor va. No toma mucho tiempo. Es suficiente. Tuve que limpiarlo. Será mejor que lo seque. No quiero ninguna gota de agua. Está bonito y seco. Pondré una toalla de cocina adentro. Entonces agarraré los nuggets de pescado. Ven aquí, pececito. Pueden ir en la taza. Oh, se ven cómodos. Ese es el último. Ahora pondré la tapa. Aquí tienes. Espero que te gusten. Será una merienda deliciosa. ¿Qué hay de bebida? Ups, casi la olvido. La tengo justo aquí. Has pensado en todo. Gracias, mamá. Ten un buen día. No puede ser. Estoy tan cansada. Oye, mamá. Necesito comida. ¿Y qué se supone que debo hacer? Bien, dame un segundo. Está necesitada. Echemos un vistazo. Oh, esto servirá. Realmente te estoy mimando. ¿Qué estás esperando? No puedo llevar eso a la escuela. Siempre necesitas algo. Lo tengo. Voy a usar esto. Estás bromeando, ¿verdad? Voy a poner los fideos en el gorro de ducha. Es bastante útil. ¿Quién necesita un tazón? Oh, tendré que atarlo. Esto hará el trabajo. Aquí tienes. Buen provecho. Oh, gracias. Mmm, se ve bien. Olvidé mi bebida. Soy una genio culinaria. Qué buen libro. Espera. ¿Qué hora es? Cariño, alto. Tienes que hacer tu tarea. Oh, ¿tengo que hacerlo? El tiempo de juego ha terminado. Vamos a terminar con esto. Es tan aburrido. Sin quejas. Oye, ¿qué dije? Esto es más divertido. Disculpa, señorita. Ya sabes qué hora es. Ahora continúa con ello. Espera. Tengo una idea. Voy a necesitar el reloj. Quizás esto ayude. Voy a agarrar un marcador. Necesito dibujar una línea en el reloj. Justo así. Ahora lo rellenaré. Estoy tan confundida. No te preocupes. Todo tendrá sentido. Voy a necesitar más de una sección. Colorearé esta de rosa. Agregaré algunas secciones más. Todos serán de diferentes colores. Esto es divertido. ¡Wow! Eres un artista. Hay una cosa más que hacer. Voy a necesitar una hoja de papel. Cada color significa algo. Y coincide con el reloj. Verde es hora de hacer la tarea. Luego es hora de jugar. No puedo discutir con el reloj. Mejor me pongo a trabajar. No puedo dejar este libro. Mamá, me saqué una A. Estoy tan orgullosa de ti. Eres tan inteligente. Esto va bien. ¿Qué es esto? Detén lo que estás haciendo. Es hora de hacer la tarea. Diviértete. ¿Se supone que eso es gracioso? Odio esto. Es lo peor. Necesito otro marcador. Ahí está. Esto va a... Espera. Pues hola. Vamos a pasar el rato. Esto es mejor que la tarea. Oh, un cuadro. He terminado contigo, Terry. Me pregunto qué está diciendo el artista. Es tan ordinario. Podría ser un mejor trabajo. De hecho, lo haré. Añadamos algo de color. La creatividad está fluyendo. Guau, es una obra maestra. Cambiaré el mundo del arte. ¡Guau! Oh, la planta se interpuso en mi camino. Eso siempre sucede. Mejor limpio esto. No quiero que mamá lo vea. Espera. ¿Qué estaba haciendo de nuevo? ¡Mi tarea! Mejor me apuro. No me digas. Espera un momento. Me. Entonces, ¿dónde estaba? Oye, no tan rápido. Oh, oh. Hola, mamá. Así que, ¿me saqué una F? ¿Y te sacaste? ¿Qué? ¿Cómo? Ve a tu habitación. Estaba tratando de hacer eso. Increíble. Padre. ¿Quieres transformar un tubo de papel higiénico en algo especial? Llena un recipiente con pegamento. Luego llena otro recipiente con pompones de colores. Esta es la parte divertida. Presiona suavemente los pompones contra el tubo. Mira, esos pompones se ven bien. Y un excelente portalápices. ¿Lista para la escuela? Solo necesito hacer mi maleta. Necesitaré este libro. Buena elección. Y este. Bueno. Oh, no me hagas daño. Abba, ¿qué estás haciendo? Solo un poco de diversión, papá. Cálmate. Bien, creo que eso es todo. Vamos. Oh, no. Mira. Papá, ¿qué vamos a hacer? Esto será complicado. Pero creo que sé qué hacer. Hora de ir a clase. ¿Sabes? Puedo llevar mis cosas. Oye, espérame. Esto es tan humillante. Solo, solo finge que no nos conocemos. Oye, ¿dónde están los chicos populares? Tal vez podría pasar el rato con ellos. No, no puedes entrar. Es el baño de chicas. Oh, eso pudo ser vergonzoso. Esperaré aquí. ¿Se fue? Sabía que funcionaría. Finalmente estoy libre de papá. Pero tendré que estar atenta. Creo que estoy bien. Lista para clase. Amo la ciencia. Por favor, no hagas esto. Esto es increíble. Siento que estoy recuperando mi juventud. ¿Cómo vas? Ah, estoy bien. Gracias. Esa respuesta está mal. Papá, lo sé. Esa es la actitud. Dios mío, solo detente. No puedo creer que me hiciera eso. Estoy tan estresada. Al menos tengo este pop-it. Espera. Tengo una idea. Aplicaré pegamento alrededor del borde del pop-it. Justo así. Me tomaré mi tiempo. Ahora necesito una cremallera. La presionaré sobre el pegamento. Ahora necesito un segundo pop-it. Aplicaré pegamento en el centro. Ahora puedo pegarle una mariposa. ¿Quieres ver mi mochila nueva, papá? ¡Guau! Es genial. Es tan colorida. Pongamos tus libros dentro. Esta es mucho mejor que la anterior. Que tengas un buen día, cariño. Gracias, papá. Te veré más tarde. Hola, chicos. Miren. Lindo bolso, Abba. Oh, sí. Se siente genial. Esta es la mejor mochila de todos los tiempos. ¿Todo bien, hija? Estoy tratando de cepillar el cabello de mi muñeca, pero está tan despeinado. Este es uno de los problemas de la vida. Espera. Tengo una idea. Papá tiene un pelo precioso. Pero voy a hacerlo más lindo. Oye, no toques la melena. Lo siento. Solo estaba tratando de ser útil. Se necesita mucho trabajo para tener mi cabello así. Le pondré una pinza para el cabello. ¿Qué está pasando allí atrás? Gina, basta. Papá, no es divertido. Supongo que estoy atascada contigo, muñequita. Papá es malo. Toda esa lectura me está cansando. Tal vez debería esperar un poco más. Creo que descansaré los ojos. Soñaré con lujosos productos para el cabello. Es mi oportunidad. Pero tengo que ser silenciosa. Por favor, no despiertes. Uf, eso estuvo cerca. Oh, vamos. Vaya, tiene el sueño pesado. Me tomaré mi tiempo. Oye, esa es una melodía pegadiza. Dame toda la laca para el cabello. Tiene sueños extraños. Bien, hagamos esto. Se va a ver hermoso. ¿Qué? ¿Qué acaba de pasar? Tuve una pesadilla en la que alguien estaba jugando con mi cabello. Oh, no recuerdo haber puesto eso allí. ¿Qué está pasando? No, mi pelo. Gina, ¿fuiste tú? No, es la viva imagen de la inocencia. Espera, ¿en qué estoy sentado? Ah, ¿lana? Ay, y ahí están las agujas. Eso va a dejar un moretón. ¡Ups! Oye, eso me da una idea. Es justo lo que necesito. Esto mantendrá a Gina ocupada. Colocaré el dibujo en una superficie plana. Luego lo cubriré con cinta adhesiva justo así. Ahora tengo que recortarlo. He perforado agujeros a lo largo del cabello. Usaré la aguja de empujar la lana a través de los agujeros. Haré esto hasta que la cabeza esté llena de pelo. Guau, eso se ve genial. Gina, mira lo que tengo. Puedes jugar con esto. Hasta luego, muñequita. Esto es genial. Mira, le estoy cepillando el pelo. Se ve precioso. Ahora vamos a poner algunos clips en él. Se ve muy bonito. Quedará precioso. Es casi tan lindo como en mi pelo. Todavía puedo hacerte un cambio de imagen. No, creo que lo dejaré como está. Ahora tengo una siesta que terminar. A ver, ¿cuál elijo? ¿Esta? Bien. Espera. Necesito algo de la otra habitación. ¿Qué es? ¿Qué pasa? ¿Por qué gritas? Pisé el bloque. Me dolió mucho. Mira mi pie. Oh, cariño. Eso sí que puede ser doloroso. Están llenos de esquinas y bordes apilados. Aunque esto me da una idea. Necesito una zapatilla y una pistola de pegamento, por supuesto. Eso debería ser suficiente. Ahora solo puedo pegar en el bloque. Lo siguiente será poner más bloques en el zapato. Solo unos pocos más y entonces estará hecho. Bien, este pequeño rosa es el último. Aquí tienes, cariño. Te he hecho un par de zapatos especiales. Zapatos de bloque son los mejores. Sí, me encantan. Muchas gracias, papá. De nada, cariño. Ahora tus pies están protegidos. Uh, eso sí que duele. Papá, ¿te encuentras bien? Sí, estoy bien, cariño. Vale, voy a la cocina a ver si hay bocadillos. Hay bocadillos por aquí. Hay caramelos y palomitas. Me gustan las dos cosas. Voy a empezar con algunos dulces porque son deliciosos. ¡Yay, caramelos! Voy a ponerlos en orden. Puedo hacer un arcoiris con los caramelos. Los arcoiris son tan bonitos. Hola, cariño. ¿Qué haces aquí? Jugando con los caramelos, por lo que veo. Eso es muy inteligente. Hice un arcoiris. ¿No es bonito? Sí, es muy bonito. Oh, palomitas. Me las llevaré. Uh. Ah. Ahí van algunas de las palomitas. Papá, miraste mi arcoiris. Hay palomitas por todas partes. Oh, no. Lo siento, cariño. Fue un accidente. No fue mi intención. Era el mejor arcoiris que había hecho. Escucha. Puedo arreglar este problema. Me comeré las palomitas. Mmm. Son unas palomitas muy sabrosas. Realmente deliciosas. Oh. Oh, Dios. Por Dios. Por favor, deja de llorar. Tiene que haber algo que pueda hacer. Ah, palomitas de microondas y algunos caramelos más. Sí, creo que puedo hacer que esto funcione. Déjame abrir un poco la bolsa. Y ahora verteré esta bolsa en el microondas. Cariño, por favor, no te enfades. Papá está trabajando en una solución. Uh. Ahí está el ding. Las palomitas del microondas están listas. Verteré esto en el tazón. Excelente. Salió como esperaba. Hola, cariño. Echa un vistazo a esto. ¡Guau! ¡Qué bonito! Las palomitas tienen muchos colores. Bueno, ¿qué te parece? ¿Quieres tomar esto y ver una película? ¡Hurra! Hora del cine con palomitas. ¡Qué divertido! Sí, esto debería ser divertido. Adelante, come palomitas. Mmm, esto es muy bueno, ¿verdad? Resultó bien. Sí, está sabroso. Esta película también es bastante buena, ¿ah? Buenos efectos especiales. Es una forma divertida de pasar la tarde, ¿ah? Oh, parece que alguien está muy cansado. La cubriré con esta manta. Duerme bien, cariño. Oh, qué mono. ¡Oh! ¡Guau! Parece que estoy bastante cansado también. Bueno, déjame que apague el TV y me vaya a la cama. ¿Qué ha pasado? ¿Dónde estoy? ¡Feliz cumpleaños! Aquí tienes un sombrero de cumpleaños. Sí, gracias. Me encanta mi sombrero. Quédate aquí. Ahora vuelvo. ¿Dónde he puesto el pastel de cumpleaños? Sí, el refrigerador. Lo puse ahí para mantenerlo en secreto. Ahí está. Déjame sacar esto para que se caliente. Allá vamos. Un pastel de cumpleaños para una niña. Este es un pastel de cumpleaños muy bonito. Ah, vale. Tengo que invitar a algunos amigos. Eh, ¿te gustaría venir a una fiesta de cumpleaños? Tendremos pastel de cumpleaños y diversión. Allí estaré. ¿Yo? Estoy muy feliz de que me inviten. Uf, ya están todas las invitaciones. ¡Oh, no! ¿Qué he hecho? El pastel de cumpleaños. No, 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 no. He destrozado totalmente esta porción. ¿Qué voy a hacer? Tiene que haber alguna manera de arreglar esto. Pero, ¿cómo puedo arreglar un pastel de cumpleaños estropeado? No soy pastelero. Espera un segundo. ¿Hay caramelos en ese tazón? Mmm, tal vez pueda arreglar las cosas si tengo cuidado. Empezaré cortando esta sección aplastada con un cuchillo. Allá vamos. Voy a poner esta rebanada en este plato de aquí. Ahora es el momento de los caramelos. Esperemos que esto funcione. Voy a presionar en esta parte cortada. Esto parece estar funcionando. Mejor sigo. Tiene que quedar bien. ¡Uf, esto resultó bastante bien! No hay nada que un caramelo no pueda hacer. Pero necesitamos una vela de cumpleaños. ¡Cariño! Sí, papá. Dios mío. ¿Ese es mi pastel de cumpleaños? Vaya, tiene caramelos. Y es rosa. Sí, son todos mis amigos. Todos vinieron a celebrar mi cumpleaños conmigo. Será mejor que pida un deseo y sople esta vela. Es el mejor cumpleaños de mi vida. ¡Vum, vum! Esta nave está volando por los aires. ¡Uf! Son muchos comestibles. Muy pesado. Voy a poner esto aquí en el mostrador. ¡Mira este pastel! ¡Me encanta! Me voy a comer todo este pastel. Espera, espera. Tal vez debería cortar una rebanada. Estos tomates sí que están frescos. ¡Cariño! ¡Uh! ¡Cuchillo! ¿Qué haces con ese cuchillo? ¡No! ¡Baja eso! ¡Te vas a cortar! ¡Para! ¡Te salvaré! ¡Oh! ¿Qué fue ese ruido? ¡Dame eso! ¡Conoces las reglas sobre el uso de cuchillos! ¡Quiero un trozo y necesito el cuchillo! Los cuchillos son demasiado peligrosos. Déjame hacerte un cuchillo de papel en su lugar. Solo falta añadir un mango a esta hoja de papel. Aquí tienes, cariño. Este es un cuchillo que puedes usar. ¡Sí! Un cuchillo solo para mí. Ahora puedo comer pastel. Voy a cortarme el trozo más grande. ¡Me encanta! Ya lo sé. Y ahora puedo volver a mi trabajo. Ahora, ¿dónde puse esos tomates? ¡Mmm! Este pastel es el mejor de todos. ¡Está buenísimo! ¡Quiero más! ¡Dos trozos más! Voy a meterme esto en la boca. ¡Qué bueno! ¡Uf! Mamá también compró dulces. ¡Me encantan! ¡Los caramelos! ¡Y el chocolate! ¡Uf! Finalmente acabé con esta bolsa de comestibles. Espera un segundo. ¿Todavía se está comiendo el pastel? ¿Te comiste todo el pastel y el chocolate? ¿De dónde sacaste los dulces? ¡Tengo que estar imaginando esto! Mamá está siendo rara. ¡Oh! ¡No puedo creer que se comió todo eso! ¡Era un pastel entero! ¡No! ¡Pero lo quiero! ¡No! ¡Ya has tenido demasiado! ¡Eres tan mala! ¡La mamá más mala de la historia! Ahora tengo este lío para limpiar también. Y no puedo creer cómo se las arregló para comer todo ese chocolate. ¡Mmm! En realidad, esto me da una buena idea. Colocaré un poco de este chocolate en este tazón. Derretiré el chocolate en el microondas. ¡No demasiado tiempo! ¡Ya está! ¡Parece que está listo! ¡No quiero que se cocine demasiado! ¡Bien derretido! ¡Ahora déjame verter esto en este molde! ¡Mira todo ese chocolate derretido! ¡Huele tan bien! ¡Uf! ¡Allá vamos! ¡Todo el chocolate está en el molde! ¡Y ahora también está cuajado! ¡Ya no está derretido! ¡Lo que significa que ya puedo sacar el chocolate del molde! ¡Sólo tengo que terminar de cortar este brócoli! ¡Sólo unos pocos cortes más y entonces habrá terminado! ¡Mamá! ¿Qué haces? ¡Tengo hambre! ¡Quiero un bocadillo! ¡Oh, bien aquí! ¡Puedes comer este aperitivo! ¿Ah, qué es eso? ¡Brócoli! ¡Qué asco! ¡No puede ser! ¡No sorprende! ¡No a muchos niños le gusta el brócoli crudo! ¡Menos mal que tengo esta nueva tabla de cortar! ¡Porque me vendría bien un pequeño bocadillo delicioso! ¡Voy a ver la tele! ¡Quizá mis videos favoritos! ¿Qué? ¿Qué es este programa? ¡No lo he visto antes! ¡Vaya! ¡Tatuajes! ¡Los tatuajes son geniales! ¡Spider-Man es mi favorito! ¡Es el mejor! ¡Ojalá pudiera ser Spider-Man! ¡Sería el mejor de todos! ¡Hola! ¿Qué es esto? ¡Oh! ¡Más tatuajes! ¡Quiero un tatuaje! ¡Son tan geniales! ¡Yo también quiero ser genial! ¡Uf! ¡Todos mis pendientes están listos por hoy! ¡Oye! ¡Detente ahí! ¿A dónde vas? ¡Voy a hacerme un tatuaje! ¡Espera! ¿Qué? ¡De ninguna manera! ¡Bien! ¡Lo juro! ¡Este chico y sus ideas! ¡Me pregunto si hay un nuevo episodio de mi programa favorito! ¡Hola, mamá! ¡Hola, cariño! ¿Qué pasa? ¡Dios mío! ¿Qué has hecho? ¡Te has dibujado en todos los brazos! ¡Son tatuajes, mamá! ¿No son geniales? ¡No, no, no, no! ¡Tenemos que limpiar esto! ¡Menos mal que el rotulador permanente aún no se había secado! ¡Pero mamá! ¡Esos eran mis tatuajes! ¡Yo los hice! ¡Todos mis tatuajes se han ido! ¡No es justo! ¡Lo siento, cariño! ¡Pero eres demasiado joven para tatuajes! ¡Pero tal vez pueda ayudarte! Voy a usar la parte superior de esta tapa para marcar círculos. Y ahora puedo usar este bolígrafo para trazar círculos. Podremos lavarlo más tarde cuando sea necesario. Y ahora cambiaré a este bolígrafo rojo para darle un poco de color. Esto está resultando bastante bien. Perfilaré el diseño rojo con más negro para resaltarlo. Y luego vamos a reflejar ese diseño con otra línea negra. ¿Vale? ¿Está bien? ¿Sabes qué? Creo que nos vendría bien un poco de azul. Vamos a hacer un nuevo patrón en estos lados. Sin embargo, quiero asegurarme de que las líneas azules sean iguales. Rellenaremos estas líneas un poco más y luego tal vez añadiré un poco más aquí. Y ya está. ¿Qué te parece? ¡Wow! ¡Un tatuaje de verdad! ¡Es genial! ¡Sí! ¡Soy el más genial del mundo! ¡Gracias, mamá! De nada, pequeño. ¡Vamos, Charret! ¡Deja que el fotógrafo vea tu linda cara! ¡Pero mamá! ¡Aquí hay muchas luces! ¡Ey! ¿Qué fue eso? ¡Mami! ¡No quiero hacerlo! Todo está bien, hijo. ¡No te preocupes! ¡Estaré justo allí! ¡Ah, está bien! ¡Pero qué! ¡Mami! Está bien, Jared. ¿Sabes qué? Estaré justo a tu lado. Bueno, detrás de esta sábana. ¡Ah, no lo sé! ¡Mami! ¡Sigo aquí! ¡Oh, ok! Terminemos con esto. ¿Qué tal así? ¡Saca mi lado bueno! ¡Con poses divertidas! ¡Oh, sí! ¡De eso hablaba! ¡Mira a estos chicos malos! ¿Me darás una copia? ¡Oh, espera! ¡Fotos de padre e hija! ¡Ven, cariño! ¿Tenemos que hacerlo? ¡Sonríe para el oficial! ¡Está saliendo muy bien! ¡De mis mejores obras! ¡Es tan colorido! ¡Hola, mami! ¡Mira esto! ¡Será un skater! ¡Genial, ¿no? ¡Suena encantador, querido! ¡Pero toma algunas cosas antes de irte! ¡Oh, ¿de qué hablas? ¡Oye, me gusta esa gorra! ¡No la pierdas! ¡Esto protegerá tu cabeza! ¡Gracias, ma! ¡Me voy! ¡No tan rápido! ¡Olvidas algo! ¡Mamá, arruinas mi reputación! ¡No discutas, Charred! ¡Ahora quédate quieto! ¡Es necesario! ¡Nunca seas demasiado cuidadoso! ¡Parezco malvavisco, mamá! ¡Esto es ridículo! ¡Sé lo que hago! ¿Puedo irme ya, por favor? ¡Bien, adelante! ¡Yujú! ¡Qué velocidad! ¡Voy tan rápido! ¡Pero no demasiado! ¡Siento el viento en mi cabello! ¡Lo haces muy bien, hijo! ¡Oh, otro día perezoso! ¡Ja, ja! ¡Es un clásico! ¡Hola, papá! ¡Mira mi equipo de skate! ¡Tengo todo lo que necesito! ¡Sí, como sea! ¡Pero es una patineta genial! ¡Déjame verla! ¡Solía ser muy bueno en mi época! ¡Oh, sí! ¡Mira esas cosas que giran! ¡Ruedas, eso es! ¡Pero, papá, es mía! ¡Un minuto, cariño! ¡Yo, go! ¿Es broma? ¡Llevas así toda la mañana! ¡Qué rico! ¡Es una gran delicia! ¡Papá! ¡Papá! ¡Es una emergencia! ¡Tengo un grano! ¡Oh, qué voy a hacer! ¡Y saldré con Kevin esta noche! ¡Sí, Kevin es muy guapo! Debería arreglar esto. ¡Esto siempre me ayudó! ¡Oh, qué haces! ¡Aleja tu pulgar de mí! ¿Quieres mi ayuda o no? ¡No te muevas! ¿Seguro que va a funcionar? ¡Es un grano necio! ¡Déjame ver! ¡Tendremos que reventarlo! ¡Prepárate! ¡Oh! ¡La buena noticia es que no tienes un grano! ¡La mala es que ahora tienes tres! ¡Es una broma! ¡Esto es tu culpa! ¡Tranquila! ¡Oh, ya sé! ¡Tengo lo que necesitas! ¡Esto resolverá tus problemas! ¡Sólo ponlo en tu cabeza y los granos se fueron! ¡No puedo salir así! ¿Por qué? ¡Qué tiene de malo! ¡Pásalo genial, hija! ¡Pregúntale a Kevin si quiere pasar el rato! ¡Adelante! ¡No llegues tarde! ¡Ah! ¡Lo hice otra vez! ¡Mi niña está creciendo! ¿Dónde estaba? ¡Oh, guau! ¡Qué artículo tan conmovedor! ¡Piu, piu! ¡Este juego es genial! ¿Eso es? ¿Un grano? ¡Oh, sí! ¡Lo es! ¿Por qué tan tranquilo? ¡Hay que deshacernos de él! ¡Está bien, hijo! ¡Mami está aquí! ¡Vengo preparada! ¡Tiene que haber algo que pueda ayudarnos! ¡Tal vez esta jeringa! ¡No! ¿En qué pienso? ¡Estoy en pánico! ¡Debo calmarme! ¡No es gran cosa, mamá! ¿Qué voy a hacer? ¡Eso es todo! ¡Te he fallado, Jared! ¡Dije que está bien, mamá! ¡Espera! ¡Llamaré a un amigo! ¡Por favor, atiende! ¡Oh, una llamada! ¿Hola? ¿Un grano? ¡Ay, no! ¡Tengo un truco! ¡Usa pasta dental! ¡Todo bajo control, Jared! ¡Ya vuelvo! ¡Debo actuar rápido! ¡Ajá! ¡Lo que necesito! ¡Me desharé de ese grano! ¡En serio, mamá! ¡Hay que ser rápidos! ¡Pondré la crema en tu grano! ¡Lo dejaremos así un rato! ¡Y ahora podemos quitarlo! ¡Y el grano se fue! ¡Qué alivio! ¡Tienes un problema, mamá! ¡Necesito un momento! ¡No hay nada como una comida nutritiva! ¡Hola, mami! ¿Puedo comer un caramelo? ¡Por favor, por favor! ¡Está bien, pero solo uno! ¡No queremos que tu apetito se arruine para la cena! ¡Aquí están! ¡Dame, dame, dame! ¿Cuál quieres? ¡Este! ¡Voy a disfrutarlo! ¡El chocolate es mi debilidad! ¡Es tan bueno! ¡Recuerda, solo uno! ¡Nadie puede comer solo uno! ¡Está siendo injusta! ¡Está bien, puedes comer fruta! ¿Una manzana? ¡Solo quiero dulces! ¡No, no! ¡No más dulces! ¡Ah! ¡Sin dulces no hay Jared! ¡Eso parece dramático! ¡Debo esconder mejor los dulces! ¡Él no se rendirá! ¡Esa mayonesa me da una idea! ¡Primero vacío el frasco! ¡Dejo los dulces a un lado un momento! ¡Ahora puedo ser creativa! ¡Toma una esponja y un poco de pintura blanca! ¡Aplico la pintura al interior del frasco! ¡Quiero que quede bien uniforme! ¡Siempre quise pintar más! ¡Cubro el frasco con la pintura! ¡Eso basta! ¡Ahora espero a que se seque! ¡Luego regreso a los dulces! ¡Jarret nunca los verá! ¡Pondré la tapa! ¡Y queda una cosa más por hacer! ¡Pondré una etiqueta de mayonesa al frasco! ¡Es perfecto! ¡Ahora va al refrigerador! ¡Él nunca buscará aquí! ¡Debí pensarlo antes! ¡Un poco elaborado, pero tenía que hacerlo! ¡Y ya puedo relajarme! ¿Gosta despejada? ¡Sí! ¡Ya se fue! ¡Esos dulces son míos! ¡Pero debo estar alerta! ¡Ajá! ¡Te tengo! ¿Dónde están? ¡Desaparecieron! ¿Con qué será así, no? ¡Mamá se cree muy lista! ¡Sé que estarán aquí! ¡Oh! ¡Un segundo! ¡Déjame ver eso! ¡Es un gran frasco de mayonesa! ¡Bah! ¡Odio la mayonesa! ¡De vuelta al refrigerador! ¿Dónde puso los dulces? ¡Sólo hay una cosa por hacer! ¡Está bien, manzana! ¡Terminemos con esto! ¡No puedo creer que llegara esto! ¡Ugh! ¡Oh! ¡Qué bien dormí! ¡Pero qué! ¡Madison, ¿qué haces? ¡Mira este lío! ¡No puedo creer que lo hicieras! ¡Me hubieras dejado algunos dulces! ¡Mmm! ¡Qué genial! ¡Ahora tendré que limpiar! ¡Y odio limpiar! ¡Pero tengo un plan! ¡Esto tiene que irse! ¡No más dulces! ¡A menos que pagues por ellos! ¡Quiero más chocolate! ¿Ah? ¿Dónde está? ¡Puedes comer fruta! ¡Y es gratis! ¡Espera! ¿Qué está pasando? ¡Oye! ¡Estaba usando eso! ¡Ya no! ¿Hablas en serio? ¿Agua? ¡Eso jamás! ¡Papá, hablemos de esto! ¡No podré comprarme cosas geniales! ¡Oh, sí que podrás! ¿Qué opinas? ¡Qué limpie! ¡Qué aburrido! ¡Pero me gusta dinero! ¡Bien! ¡Es un trato! ¡Toma esto! ¡Y que quede impecable! ¿Sabes? Ser padre es muy fácil. ¡Debería escribir un libro! ¡Hora de divertirme! ¿Qué juego debería elegir? ¡Este se ve bien! ¡Guau! ¡Miren estos personajes! ¡Este se ve genial! ¡Qué artículo tan interesante! ¡Hola, mamá! ¡Hola, cariño! ¿Cómo está mi princesa? ¿Qué tienes ahí? ¡Hice un dibujo! ¡Mira! ¡Oh, cariño! ¡Es maravilloso! ¡Una obra maestra! ¡Debo enmarcarlo! ¡Pertenece a una galería de arte! ¡Mi pequeña tiene talento! ¡Nació para esto! ¡Estoy orgullosa de ella! ¡Mamí! ¡Mamí! ¿Eh? ¡Hermoso cielo! ¡Mamá lo colgará en la pared! ¡Se ve maravilloso! ¡Otro para la colección! ¡No dejes de expresar tu creatividad, cariño! ¡Bravo! ¡Oh! ¡Creo que voy a estornudar! ¡No! ¡Nada! ¡Achú! ¡Uf! ¡Odio estar enferma! ¡Supongo que debería comprar un bote de basura o decirle a alguien que limpie! ¡Hola, mami! ¡Hice un dibujo para ti! ¡Oh! ¡Estoy jugando un videojuego! ¡Mamí! ¡Mamí! ¿En serio? ¡De acuerdo! ¿Quién necesita divertirse? ¡Mira! ¡Hay árboles y aves! ¡Dame eso! ¡Mucho mejor! ¡Oh! ¡No fue a propósito! ¡Guácala! ¡No importa! ¡Se saldrá solo! ¡Oh! ¡Ya sé! ¡Puedo usar este chicle para pegarlo! ¡Pero tenemos cinta! ¡Al menos va a colgarlo en la pared! ¡Tarán! ¿Qué? ¡Está arruinado! ¡Lo intenté! ¡Lo siento! ¡Esta tarea es difícil! ¡Oh! ¡Sé esta respuesta! ¡Piu! ¡No fue fácil! ¡Oh! ¡Hola, mami! Lamento interrumpirte, cielo. Te traje una bebida. Estás trabajando muy duro. Aquí tienes. Gracias, mami. Bien, tengo que terminar. Mamá, hay demasiado ruido. Yo me encargo. ¡Oh! ¡Silencio! Dija silencio. Mucho mejor. ¡Oh, no! ¡La puerta! ¿Y ahora qué? ¡Déjamela a mí! ¡Claro que no! ¡Shh! ¡Hay una genio trabajando! ¡Oh! ¡Un paquete! ¡Gracias! ¿De acuerdo? No volveré a hacer entregas en esta casa. ¿Mejor? ¡Ups! ¡Lo siento! ¡Te dejaré trabajar! ¡Mi mamá es tan buena! ¡Cuánta tarea! ¡Oh! ¡Ya entiendo! ¡No es tan difícil! ¡Hola, mami! ¿Quién dijo eso? ¡Ups! ¡Derramé café! ¡Oh! ¡Lo siento! Debo comenzar de nuevo. Dije que lo siento. No hagas ruido. Mami está viendo un video. ¡Qué gracioso! ¡Oh! ¡Oh! Este canal es genial. Mamá, no puedo concentrarme. Alguien está de mal humor. De acuerdo. Dejaré de verlo. Es tan difícil trabajar aquí. Oye, mira esto. ¿Sabías que tu mamá puede rockear? ¡Oh, sí! ¡Rock! ¡Mamá! ¡Por favor! Un público difícil. Lo siento. Ah, mi linda camita. Estoy tan cómoda. Buenas noches, mami. ¿Quieres que te lea un cuento antes de dormir? Sí. Uno con una princesa. Había una vez un payaso gracioso. ¿Por qué te detuviste? Hola, Betty. Soy Coco el Payaso. Me gusta ser payasadas. Sí. Es la mejor historia jamás. Un día conoció a un hada madrina mágica. ¡Wow! ¡Es tan linda! Tengo sueño. ¡Oh, es adorable! Mi propia bella durmiente. Dulces sueños, mi amor. ¿Mami? ¡Mami! ¡Mami, despierta! ¡Mami, es hora de un cuento, mami! ¡Mami! ¿Dónde estoy? ¿Puedes leerme esto? ¿Un libro? ¡Aburrido! ¡Hagamos algo divertido! ¡Historias de terror! Pero me da miedo. Había una vez una bruja que adoraba comer niños malcreados. Un espantapájaro solía vivir allí. Aún puedes escucharlo por las noches. Tengo hambre. ¡Ah, aléjate! Despacio. No debo hacer ruido. Quiero un bocadillo. No hay nada aquí. ¿Dónde están todos los dulces? ¡Oh, ya sé! ¿Nada? Tal vez mamá los movió. ¡Oh, lotería! Son muchísimos. ¿Qué estás haciendo, jovencita? Deja esos dulces. Dame eso. No te escondas. Si quieres un dulce, solo pídelo. ¡Oh, delicioso! ¡Ups! Casi olvidó esto. Tan cerca. Genial. Mamá no está. No puedo dejar nada tirado. Pondré esto en la alacena. No puedo creer que deba hacer esto. Debería esconderlos mejor. ¡Listo! Con eso bastará. Nunca los encontrará. ¡Eso estuvo delicioso! ¡Mamá! ¿Qué sucede? ¡Hola! Te comiste todo el chocolate. No fui yo. Demuéstralo. Mami, estoy en casa. Me divertí mucho. ¡Me corté! ¡Auch! Mami, ayuda. Estás en casa. Te lastimaste. ¡Oh, no! Mami está aquí. Déjame ver. Es lo peor que he visto. Me duele mucho. Hace algo, mami. Solo hay una cosa por hacer. ¿Vas a disfrazarte? Este es un trabajo para la enfermera mamá. Esto no terminará bien. Un poco de cinta. Con eso bastará. Acuéstate. Puede que estés en shock. Mami, ayuda. ¡Me caí! ¡Me duele! ¿Qué te pasó? ¡Oh, genial! Supongo que quieres que te ayude. ¡Wow! ¡Cuánta sangre! Sosten esto. Estoy un poco mareada. No te preocupes. Tengo papel higiénico. Pero necesito curitas. ¡Tonterías! Esto es lo mismo. Listo. Se ve bien. Regresame, mis papas. Me siento ridícula. Me siento ridícula. ¡Mamá! ¡Mamá! ¿Qué sucede, cielo? Cuéntale a mamá. ¡Es este juego! Cerremos eso. No pasa nada. Mami está aquí. Es solo un tonto juego. No te preocupes. Oh, ¿qué es esto? Tal vez sea como un portal secreto a una tierra mística. Solo hay una manera de averiguarlo. No, pedí el top en rosa rubor. No rosa caramelo. Aquí va. Solo un poco más. Asegúrate de... ¡Jaded! ¡No! ¡Alto! Esto va a ser asombroso. ¿Qué crees que estás haciendo? Te he dicho que no hicieras eso. No es justo. Sé que hay un portal secreto allá atrás. Por favor, no llores. Mira lo que tengo. Te gustará. Oh, dame. Uf. Eso estuvo cerca. Mmm. Esta tapa podría ser útil. Después de todo. Es del tamaño perfecto. Vale la pena intentarlo. Voy a necesitar algunas bebidas de yogur más. Pondré la tapa en el enchufe y la giraré. Esto detendrá cualquier dedo curioso. Y tal vez ahora pueda relajarme. Sí. Así que me gustaría pedir este top en azul bebé. No en azul realeza. Y ahora es el momento de explorar un poco el portal. Ah. ¿Qué está pasando? Me... Esto es aburrido. Sabía que funcionaría. Ahora tengo que poner el resto de la casa a prueba de Jaded. Y vivieron felices para siempre. Es hora de dormir. Ah. Pero no tengo sueño. Que duermas bien, hija. ¿Se fue? No quiero dormir. Prefiero divertirme. Me encanta este Slim. Es tan elástico y blando. ¿Quieres probar un poco, muñeca? Está bien. Cómetelo todo. Ok. Ok. Probaré un poco también. ¿Ah? ¿Ya es de mañana? Oh, no. ¿Qué pasó? Mira tu cabello. Está cubierto de Slim. Es todo pegajoso y horrible. ¿Por qué tuvo que pasar esto? Ah. Madison, ¿qué ocurre? Mira mi muñeca. Oh, esto es un verdadero desastre. Realmente está atascado allí. Espera. ¿Esto es Slim? Ups. Quiero decir, tal vez. Dámelo. Sabes que esta es una casa libre de Slim. Ahora veamos qué podemos hacer con este pelo. No sé si hay mucho que podamos hacer. No se va a lavar. Pero tengo una idea. Se va a quedar calva. Baja la maquinilla de afeitar, papá. No. Esto terminará pronto. Creo que le quedará bien. Sabes, estoy disfrutando esto. Guau. La luz se refleja en su cabeza. Listo. He terminado. Se ve bien. Saluda a tu nueva muñeca. ¿Estás loco? Mírala. Estoy haciendo mi mejor esfuerzo. No sé qué quieres que haga. Espera un segundo. Tengo una gran idea. Puedo usar esta cuerda. Necesitaré una aguja para la siguiente parte. Lo empujaré dentro de la muñeca. Y saldrá por el otro lado. Luego quitaré la aguja. Ahora haré lo mismo con la cuerda amarilla. La pondré al lado de la primera cuerda. Seguiré haciendo esto hasta que la muñeca tenga la cabeza llena de cabello. Justo así. Se ve genial. Es como si tuviera un arcoíris en el pelo. ¿Qué te parece, Madison? Me encanta, papá. Es tan colorido. Gracias, papi. Eres el mejor. Lo soy, ¿verdad? Tal vez debería peinarme como tu muñeca. Será mejor que saques las tazas. ¿Tienes una fiesta de té, hija? Eso es tan dulce. Ahora, ¿dónde está mi tetera? El té está recién hecho. Sé que lo van a disfrutar. Y tengo algunos dulces. No se preocupen. Hay suficiente para todos. Y tengo un bocadillo más. Una salchicha deliciosa. Espera, ¿es eso suficiente? Hay tres de nosotros. Pero solo hay una salchicha. Eso no va a funcionar. Tal vez pueda romperla en tres pedazos. Puedes hacerlo, pequeña. Muéstrale a esa salchicha quien manda. ¡Oh, no se rompe! Ups. Ups. Lo siento, papá. ¿Qué está pasando? Hay tres de nosotros. Mira. Oh, claro. Eso es un problema. Uno, dos, tres. Y solo hay una salchicha. Tenemos que pensar en algo. Tal vez tenga una solución. Mira este pequeño dispositivo. Eso es justo lo que necesitamos. Hola, me gustaría hacer un pedido. Mira esto, Madison. Rebanará esa salchicha en un segundo. Hagamos una prueba. Lo abriré y colocaré la salchicha en el soporte. Estas barras de metal cortarán la salchicha en pedazos. Justo así. ¡Wow! Eso fue tan fácil. ¿Qué inventarán ahora? ¡Wow! Ahora dame eso. No tan rápido, cariño. Lo pondré en un plato. Ahí tienes. Mmm, gracias. Abre bien. ¿Qué haría yo sin ti? ¿No es maravillosa la tecnología? Disfruta de tu fiesta de té, hija. Aquí tienes, Teddy. Eres un buen chico. Deberías leer esto. Había un gato ladrón en la ciudad. Ah, era una broma. Ah, claro. Ya veo. Madison. ¿Qué pasa, papá? Tienes que sacar al perro a pasear. Ningún problema. Debo prepararme. Bien, estoy lista. Vamos, amigo. Espera. No olvides la bolsa de caca. Oh, qué asco. No la quiero. Bien, iré contigo. Terminemos con esto. Ahí va mi día perezoso. Esto es lindo. ¿No es así, amigo? ¿Qué pasa? Oh, cierto. Estás haciendo lo tuyo. Oye, todos lo hacen. Uf, ¿qué has estado comiendo? Te toca, hija. Eres el que quería un perro. Oh, está bien. ¿Por qué me toca todo lo repugnante? No quiero tocarlo. Apesta. Lo siento, no puedo hacerlo. No podemos dejarlo ahí. Ya sé. Puedo usar tu broche para el cabello. Puedo agarrar la caca con esto. Mira, ya prende. Lo pondré dentro de la bolsa. Y entonces puedo recoger la caca. Y no necesito tocarla. Ahora le daré la vuelta a la bolsa. Y el trabajo está hecho. Esto pertenece a la basura. Un cerebro y un bigote glorioso. Y te regreso el broche. Vamos. Mira lo que tengo. Unas deliciosas verduras. Y un cubo de pollo frito. Voy a disfrutar esto. Mmm, huele a esas especias. ¿Ah, qué pasa? Tenemos que hablar. Tú tienes pollo y yo tengo esto. Oye, yo no hago las reglas. Es decir, mira el cartel. ¿Ves algún pollo frito aquí? Ah, vamos. Ya sé. Creo que deberíamos jugar a un juego. Espera. No querrás decir... Ok, me gusta un buen desafío. Sí, gano. Intercambiamos comida. Mmm, me gusta la propuesta. Acepto. Tengo la crema. Vas a arrepentirte de esto. Sí, sí, como sea. Ok, está listo. Aquí va. Esto es muy emocionante. Me siento bien con esto. Uf. Nada. Es suerte de principiantes. Es mi turno. Sé que no pasará nada. Es mi turno. Sí, yo gano. ¡Woo-hoo! Eso no fue justo. Siempre dices eso. Ahora dame el pollo. Esto está mejor. Tienes razón. Esas especias huelen increíble. Oye, espera. Hagamos otro juego. Nah, estoy bien. Valió la pena intentarlo. Odio las verduras. No, no. ¡Woo! Madison, ¿te caíste de la cama otra vez? ¿Cómo puedes seguir rumiendo? Aquí vamos. Afortunadamente se me ocurrió la solución perfecta. Esto lo mantendrá en su lugar y no más caídas desagradables. ¿Qué? ¿Cómo hizo eso? Esto sucede todas las noches, pero creo que sé qué hacer. Pondré flotadores de piscina a lo largo del borde de la cama. Hice un corte en ellos así que se quedan en su lugar. Cuando Madison se dé la vuelta, el flotador actuará como un parachoques. Y ya no se caerá. Estoy tan contento de que funcione. Mejor me callo. ¡Uh! Hola. ¿Sí? ¿Le gusta lo que huele? ¡Un sándwich! Quiero uno. ¡De acuerdo! ¡Oh! ¿Dinero? ¡Sí! ¡Esta cantidad! ¡Tómenlo! Quiero un sándwich, por favor. Con gusto. Será el mejor que probará en su vida. Le daré de él lo bueno y con tocino extra. ¡Miren esta belleza! ¡Disfrútenlo! Vaya, se ve genial. Gracias. ¡Oh! ¿Qué? ¡Te transformaste en un robot! ¿Los robots comen sándwiches? ¡Asombroso! Ya comienza a parecer una fiesta y pensar que lo hice yo solo. Espero que a Madison le guste. Solo falta envolver su regalo. Y parece hecho por un profesional. Muchas gracias. ¡Oh! ¡Oh! ¡Aquí viene! ¿Dónde puedo esconderlo? ¿No lo verá aquí, Ozzy? ¡Feliz cumpleaños! ¡Tienes un año más! ¡Y es hora de celebrar! ¡Ujú! ¡Oh, no! ¡Su regalo! ¡Eso no sonó bien! ¿Y mi regalo? Ah, cierra los ojos, ¿sí? ¿Qué voy a hacer? ¿Quedó algo útil ahí? Ya sé. Puedo hacer algo con esto. Pon pegamento en la base del cuadrado. Agrega otro cartón y repite el mismo paso. Necesito una pieza lateral. Listo. Pondré más partes en el medio. Pega este palito y agrega esta parte. Ya puedes ponerlo de pie. Ahora crea varios iguales. ¡Hora de los dulces! ¡Elegiré los favoritos de Madison! ¡Esto le encantará! ¡Es el regalo perfecto! ¡Abre los ojos! ¡Te deseo un dulce cumpleaños, cielo! ¡No puedo creerlo! ¡Mierositos de goma! ¡Genial! ¡Los rojos son mis favoritos! ¡Es el mejor regalo! ¡No puedo creerlo jamás! ¡Pasemos al chocolate! ¡Me encanta! ¡Te ayudaré con esos de ahí! ¡Dime cuándo parar! ¡Vaya! ¿Son para mí? ¡Dulces para mí! ¡Dulce, niña! ¡Que llueva! ¡Lleven monedas, amigos! ¡Oh, sí! ¡Tengo mucho dinero! ¡Parece que hay que limpiar! ¡La ayudaré, señorita! ¡Oh! ¡No tire más monedas, por favor! ¡Ah, no! ¡Nadie me dice qué hacer! ¡Cielo santo! ¡Ya fue suficiente, Madison! ¡Vuelva aquí! ¡Ah! ¡Deténgase! ¡Estoy viejo para esto! ¡Piu! ¡Piu! ¡Ah! ¡Es una pena que seas tan viejo! ¿Qué hice para merecer esto? ¡Oh! ¡Esperen! ¡Ya sé cómo detenerla! Solo necesito cartón. Pon dos palitos en medio del cuadrado. Y agrégales unos resortes. Ahora coloco una pieza como esta. Necesito un par de cosas más. ¡Qué ojos tan graciosos! Un poco de color siempre ayuda. ¿Quieres ver lo que hice? ¡Guau! ¡Es bonito, ¿no? ¡Mire y aprenda! ¿Tienes hambre, amiguito? ¡A comer! ¿Qué? ¡Déjame probar! ¡Es increíble! ¡Sí! ¡Funcionó! ¡Así es! ¡Miren quién junta monedas ahora! ¡Es más divertido así, ¿no? ¡Sí! ¡Tiene mucha hambre! ¡Me encanta! ¡Ah! ¡Oh! ¡Aquí tiene! ¡Muy bien, niños! ¿Quién quiere ayudarme? ¡Déjenme ver! ¿Qué? ¿Soy el único que vino? ¡No hay nadie más! ¡Muy bien! ¡Tú! ¡Por supuesto! ¡Sé que lo harás muy bien! ¡Daré lo mejor de mí! ¡Es lo único que pido! ¡Muy bien! ¡Oh! ¡Es... eh... ¡interesante! ¡Pero no te preocupes! ¡Solo haré unos ajustes! ¡Bien! ¡Inténtalo de nuevo! ¡De acuerdo! ¡No entiendo cuál es el problema! ¡Solo debo seguir estas guías! ¡Esa A será toda mía! ¡El 4 está listo! ¡Falta el 5! ¡Parece que ya terminé! ¡Ups! ¡Un pequeño error! ¡Tarán! ¡Oh, cielos! ¡Odio hacer esto, pero... ¡Tal vez pueda reconsiderarlo! ¡Aquí tiene! ¿Bueno? ¡Intentémoslo una vez más! ¡Ah! ¡Veamos! ¡Oh! ¡Creo que encontré la solución! ¡No necesito esto! ¡Pero esto servirá! ¡Sí! Comienza con un rectángulo grande y dibuja números de un lado. ¡Muy bien! ¡Regrese! ¡Usa esto! ¡Yo no necesito eso! ¡Ah! ¡Casi olvido un detalle! ¡Agreguemos lebrillo! ¡Mira cómo caen! ¡Así obtendremos unos lindos números! ¿Lo ves? ¡Vaya, aprecio ese detalle! ¡Intentémoslo una vez más, ¿sí? ¡Ya sabes qué hacer! ¡Hora de la magia! ¡Soy muy preciso! ¿No crees? ¡Titemos el esténcil! ¡Miren nada más! ¡A eso llamo números! ¡Ya sabes lo que significa! ¡Una A más! ¡Así es! ¡Quiero un aplauso! ¡Vaya! ¡Tenía mucha hambre! ¡Oh, bueno! ¡Terminé! ¡Mmm! ¡Debería limpiarlos! ¡Vamos! ¡No procrastines! ¡Cariño! ¡Oh! ¡Ahí estás! ¡Sí! ¡Es hora de lavar! ¡Olvídalo! ¡Ya hice mis quehaceres! ¿Lo ves? ¡Uf! ¡Es tu turno, papá! ¡Déjenme pensar! ¿Saben qué? ¡Ese cartón salvará el día! ¡Tengo una gran idea! Corta estas piezas y pasa pegamento por el borde. Solo pega las piezas. Cuando termines, pega un gancho de ropa aquí abajo. Y agrega estos carteles. ¡Todo listo, amigos! ¿Qué te parece si jugamos al pinball? ¡Genial! ¡El perdedor lavará los platos! ¡Muy bien! ¡Vas a caer! ¿Por qué no vas primero, Mavison? ¡Ya! ¡Oh! ¡Esquiva los obstáculos! ¡Ya casi! ¡20 puntos, sí! ¡Muy bien! ¡Es mi turno! ¡Oh, no! Parece que tú la varás esta vez. ¡Mejor suerte la próxima! ¿Qué tal todo, papá? ¿Hay lugar para uno más? ¡Gracias! ¡Pinball! ¿Qué estaba pensando? ¡Ah! ¡Hora de dormir! ¡Estoy muy cansado! ¿Listos para un poco de ruido? ¡Voy a reventar tus timpanos! ¡Madison! ¡No son horas para rock and roll! ¡Mira lo que aprendí! ¡Por favor! ¡Necesito dormir! ¡Oh! ¡De acuerdo! ¡Tocaré más despacio! ¡Uf! ¡Será una larga noche! ¡Woohoo! ¡Esta es para mis fanáticos! ¡Sí! ¡Oh! ¡Ajá! ¡Ah! ¡Suficiente! ¿Esa es la caja de la guitarra? ¡Es la respuesta a mis plegarias! ¡Por fin podré dormir! ¡Conoce a mi guitarra de cartón! ¿Ves este lápiz? ¡Lo cortaré en dos! ¡Ponlo aquí! ¡Haz unos cuantos agujeros en el cartón! ¡Usa cuerdas para crear! ¡Bueno, cuerdas! ¡Entren ahí! ¡Pégalas para que no se muevan! ¡Pon pegamento en la parte de atrás! ¡Terminé! ¡Parece de verdad cierto! ¡Espero que funcione! ¡Te cambio esto por esto! ¡Fue más fácil de lo que esperaba! ¡Por fin! ¡Buenas noches, pequeña rockera! ¡Woohoo! ¡Woohoo! ¡Mmm! Es posible que en algún momento debas tomarte una prueba de embarazo. Y no todas las chicas reaccionan igual. Incluso siendo el mismo resultado. Aunque gritar es frecuente. Todo se reduce a una buena embarazada versus una mala embarazada. Dos embarazadas con dos grandes apetitos. ¡Esto se ve genial! El bebé quiere tomates. ¡Mmm! ¡Delicioso! No estoy tan segura. En tanto sea dulce. No, esto es asqueroso. Saca esto de mi vista. Lo lamento tanto. ¿Quién ordenó esa cosa? De eso hablaba. Espera. Ven aquí. Dije mayonesa, mostaza, lechuga y pepinillos. De acuerdo, un momento. Creo que esto le vendrá bien. ¿Quiere algo dulce y sabroso? Sus deseos son órdenes. Le pondré mucho. ¡Listo! Sigue la crema batida. ¿Querrá mucha, no? Ah, sí. Mucho mejor. Eso no se ve mal. No olvidemos las chispas, ¿eh? Listo. ¡Disfrútelo! Esa chica sí que me entiende. Hola, carbohidratos. Entren a mi estómago ya. Pero no sin un poco de carne. Pero no sin un poco de carne. Es como si fuera mi cumpleaños. Mmm, increíble. Ah, sí. Fui al paraíso. Nunca había sido tan feliz. Adoro estar embarazada. ¿No estás de acuerdo? Yo perdí el apetito. Ah, cielos. Este lugar es una pocilga. Creo que algo hace falta. Esto no será fácil. Ah, tal vez desde este ángulo. Ah. Bella, estoy en casa. Oh, ya limpié para ti, cielo. Oh. No digas más. Sé que tuviste un largo día. ¿Cuánto estrés? Siéntate y toma un rico café. Estas uñas. Tengo la mejor esposa del mundo. Somos el equipo perfecto. Ay, muero de hambre. Ups. No quiero comer eso. Ni siquiera puedo levantarlo. Ay, cielos. Cariño. ¿Qué sucede? Se me cayó una papita. Y algunos calcetines. Ay, está bien. Procura levantar todo. Vaya desorden. Oigan, podría acostumbrarme a esto. No pares. El embarazo es duro. Para mamá y papá. Habla por ti. Qué alivio. Un asiento libre. Ah, ¿estás bien, bebé? ¿Eh? Oh. ¿Puedo? Puede que patee para ti. Guau, sí que está grande, ¿eh? ¡Qué mágico! Oh, guau. Te molesta, sí. Gracias. Hola, bebito. Oigan, mientras más, mejor. En tanto pueda sentarme. Extrañaré usar mis dedos. No eres la única. Aprendan a no tocar a una embarazada, ¿de acuerdo? Al menos pidan permiso. ¿Tienes miedo, eh? ¿No quieres volver a tocar? ¿Y qué hay de ti? Cielos. Dímelo en la cara. ¡Corran! ¡Ey, raros! Ahora tengo todo el asiento para mí. Ah, sí. Solo tú y yo, bebé. Sin manos extra. Así que eso es lo que comen los bebés. ¡Fascinante! Haré mi propia comida para bebés. ¡Qué bueno que tengo lo necesario! Con eso bastará. Espero que le gusten las bananas. Solo unas cucharadas. Pero no demasiadas. ¡Perfecto! El agua debe estar perfecta. ¿Y? ¡Sí! ¡Genial! Hora de la magia. Hasta ahora todo bien. Vamos a mezclarlo un poco. Creo que ya está. Siempre hay que probarla primero. ¡Ah! Huele dulce. ¡Mmm! No está nada mal. ¿Te gusta, bebé? ¡Oh, qué linda! Soy la experta en bebés. ¿Ah? ¿Que los bebés comen qué? Increíble, ¿no? ¿Pero tengo que hacerlo yo misma? No puede ser tan difícil, ¿cierto? ¡Ups! Nadie vio eso. Espero que esté limpio. ¡Ah! ¿Qué sigue? ¿Un poco de agua? Me pregunto si quedó bien. Voy a mezclar un poco. ¡Ah! ¡Qué asco! Vaya, ¿te gusta eso, bebé? ¡Wow! Creo que está molesta. No te haré comer esto. Pero tenemos salchichas. Y sé prepararlas. ¡Directo al biberón! ¿Será una buena combinación? ¡Uf! ¡Una delicia salada! Pondré alcaparras. Aún le falta algo. ¡Casi olvido la mejor parte! ¡Un buen refresco frío! Los bebés los aman, ¿no? ¡Qué gran idea! ¡Pero no demasiado! ¡Delicioso! ¡La cena está lista, pequeña! Es un interesante color. ¿Te gusta esto? Seré una mamá increíble. ¡Oh, bebé! ¡Ya no llores! ¡Mi comida! ¡Ya llegó, tesoro! Sí que fue rápido. No puedo esperar. Ojalá tenga todo. ¿No es para morirse? ¡Es tan lindo y pequeñito! ¡Ya lo amo con todo mi corazón! ¡Oh, sí! ¡Claramente me lo quedaré! Tengo otra prenda para el guardarropa. ¡Sí que está creciendo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Ya casi está completo! ¡Mucho mejor! ¡Muy bien, todo listo! ¡Hagamos ropa para bebés! ¡Mucho mejor! Confiaré en mis ojos. Creo. Solo dibujaré la forma. ¡Mangas pequeñitas! Y ahora la parte divertida. ¡A cortar! ¿Lo ven? No es tan difícil. ¡Tontas esquinas! ¡Listo! Ah, eso no está bien. Pero lo importante es esto. Nada que una engrapadora no arregle. ¿Quién quiere una máquina de coser? ¡Listo! ¡Oh, miren qué pequeñita! Y con la talla justa. Voy a buscar algo para comer. ¡Oh, oh! ¿Qué fue eso? ¡Se siente húmedo! ¡No, no puede ser! ¿Eso es lo que creo que es? ¡Está, está en todas partes! ¿De dónde salió todo eso? ¡Papá, ven aquí! ¡Apúrate, es una emergencia! ¿Estás bien? ¿Pero qué? ¿Fuiste tú? No importa, yo me haré cargo. ¡Guau! ¿Qué es eso? ¡Lo llamo mi palo agarrador! Mejor quitemos ese calcetín. ¡Cuidado, papá! ¡Es Popó! ¡Ya pesa! ¡Guácala, qué asco! Vamos a deshacernos de este calcetín. ¡Espera! ¡Aún hay más! Afortunadamente, soy una máquina de agarrar Popó. ¡Espera! ¡Eso no suena bien! ¡Dormí tan bien! ¡Estaba teniendo un gran sueño! ¡Aguarda, que aquí estoy! ¡Estupendo! ¡Habamos de pesca! ¡Genial! Voy a preparar mis cosas. ¡He estado esperando eso durante tanto tiempo! ¡Es tan emocionante! ¡Ya tengo mi caña de pescar! ¡Ya estoy lista! ¡Falta una última cosa! ¡Papá! ¡Hola, cariño! ¡Vamos! ¡Es día de pesca! ¿Qué dices? ¿Has visto el clima? ¡Está lloviendo torrencialmente! Lo siento. Podemos ir otro día de pesca. ¡No! ¿En serio? ¡Esto no puede estar pasando! Está bien. No te preocupes. ¡Pero me encanta pescar! ¡Tengo una idea! ¡Quizá aún podamos ir a pescar! Improvisaré un acuario. Lo llenaré con agua. Y colocaremos estas divertidas cintas. ¡Mira todos los colores! ¡Oye, Luna! ¡Mira esto! ¡Vamos! ¿Qué es esto? ¡Toma esto! ¡Caray! ¡Una caña de pescar diminuta! ¡Espero atrapar algo! ¡Casi! ¡Lo tengo! ¡Guau! ¿Hice eso? ¡Este es mi color favorito! ¡Guau! ¡Eso fue divertido! ¡La guardaré aquí! ¡Intétalo de nuevo! ¡Hay muchas más! ¡Tú puedes! ¡Estoy divirtiéndome mucho! ¡Yo necesito ir de pesca! ¡Tengo todo lo que necesito justo aquí! ¡Me alegra escuchar eso! ¡Lo he terminado! ¡Eres tan adorable, gatito! ¡Ponte cómodo! ¿Quieres ver la tele? ¡No! ¡No te gusta la televisión, eh! ¿A dónde vas? ¡Guau! ¡Cómo te gusta explorar la casa! ¡No! ¡No subas ahí! ¡Gatito, no lo toques! ¡Vas allá! ¡Gatito! ¡No! ¡No puedo dejar que eso suceda! ¡Necesito salvar a mi gato! ¡Papá! ¡Luna! ¿Por qué gritas así? ¡Por el gatito! ¡Mira! ¡Se ve electrocutar! ¡Necesitas hacer algo! ¡Oh! ¡Eso sí que es un problema! Déjame pensar alguna solución. ¡Espera un segundo! ¡Podemos usar esto! ¡Te mostraré! Necesitaré quitar la tapa para colocarla sobre el enchufe. ¡Tu gato ya no puede acercarse! ¡Sólo necesitamos levantar la tapa! ¡Bastante ingenioso, ¿no? ¡Echa un vistazo! ¡Pretenderé ser el gatito! ¡Miau! ¡Miau! ¡Qué alivio! ¡Lo hiciste, papá! ¡Espera! ¿Dónde se metió? ¿Cómo llegó hasta allá? ¡Oh, no! ¡Gatito! ¡No saltes! ¡Está bien! ¡Estoy aquí! ¡Ahí la planta! Deberíamos haber adoptado un perro. ¡Hola, Sunny! ¿Quieres ver algo genial? ¡Hola, papá! ¡Claro que sí! ¡Mira esto! ¡Genial, ¿no? ¿Cómo? ¿Cómo hiciste eso? ¡Qué showman! ¡No puedo llevarme todo el mérito! ¡Oh, quiero probarlo! ¡Dame, dame! ¡Preparada! ¡Aquí vienen las burbujas! ¡No puede ser! ¡Es lo más genial que he visto! ¡Pap, pap, pap! ¡Woohoo! ¡Hay más! ¡Atrapa esas burbujas, hija! ¡Oh, qué bonito! ¡Aquí tienes! ¡Inténtalo tú! ¡Wow! ¡Qué responsabilidad! ¡Mira cómo van! ¡Podría hacer esto todo el día! ¿Cómo hace esto? ¡Espera! ¡Me están saliendo del trasero! ¡Eso es una locura! ¡Yo también puedo hacer eso! ¿Quieres verlo? ¿Qué? ¡No! ¡De ninguna manera! ¡No lo hagas, Sunny! ¡Demasiado tarde! ¡Intenté advertirte! ¡Ah! ¡Todos lo hacemos! ¡Supongo que se lo dejaré a este pequeñín! ¡No huele tan mal! ¡Ni que lo digas! ¡Mami, mira mi dibujo! ¡No, mira el mío! ¡Wow! ¡Los dos tienen mucho talento! ¡Tengo dos artistas increíbles! ¡Bravo! ¡Son obras maestras! ¡Déjenme verlas! ¡Gracias, hijos! ¡Wow! ¿Habías visto alguna vez algo así? ¡Merecen ir a la pared! ¡Quiero verlos todos los días! ¡Sorprendamos a mamá! ¡Hueva idea! ¡Le va a encantar! ¡Ese es mi mejor trabajo hasta ahora! ¡Sigamos! ¿Y ahora qué? ¡La mesa! ¡Sí, es aburrida! ¡Ya volví de la tienda! ¿Qué? ¿Qué pasó? ¡Hola, mamá! ¡Mi hermosa casa! ¡Es... ¡Es un desastre! ¿Qué hicieron? ¿Qué está pasando? ¡Esto es un desastre! ¡No puedo creerlo! ¡Yo! ¡Yo! ¡Tengo una idea! ¡Sí! ¡Puedo usar el plástico adherente! ¡Esto lo resolverá todo! ¡Será mejor que me ponga a trabajar! ¡Porraré todas las superficies con el plástico adherente! ¡Actuará como una barrera protectora! ¡Incluso lo pondré en las paredes! ¡Ahora pueden dibujar en las paredes y en la mesa! ¡Es una trampa! ¡Ve! ¡Voy a ir a por ello! ¡Me siento tan vivo! ¡Ya la llamo mi periodo azul! ¡Uh-huh! ¡No me hagas caso! ¿Oh? ¿Alguien dijo algo? Probablemente no fue nada. ¡Ese es el mejor día de todos! ¡No quiero que termine! ¡Mira esto, mamá! ¡Lo están haciendo muy bien, hijos! ¡No necesito redecorar! ¡Oye! ¿Cambiamos algo aquí? ¡Me gusta! ¡Gracias, mamá! ¡Ni lo mencionen, muchachos! ¡Eres la mejor, mami! ¿Dónde están mis pinturas? ¡Gran tiro, Sunny! ¡Recuerda, despacio y firme! ¡Eso es! ¡Hoyo en uno! ¡Sala, la, 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 la! ¡Guau! ¡Qué público! ¡Es el momento de un solo! ¡A rockear! ¡Aquí, pescadito, pescadito! ¡Espera! ¡Está picando! ¡Enróllalo! ¡Guau! ¡Está dando pelea! ¡Tocado! ¡Te toca! ¡No puedes atroparme! ¡Estoy tan fuera de forma! ¡Vuelve aquí! ¡Necesito sentarme! ¡Ya no soy tan joven como antes! ¡Oh, pero me estaba divirtiendo! ¡Pero no pasa nada! ¡Ponte esto, papá! ¡Pues, pues! ¡Solo te observaré! ¡Ah! ¡Oh, vamos! ¡No te quedes ahí sentado! ¡Papá, haz algo! ¡Solo, solo dame un momento, Sunny! ¡Pero, papá! ¡Espera! ¡Necesito una distracción! ¡Ah! ¿Qué es esto? ¡Oh, se ve interesante! ¡Lo pondré aquí! ¡Lo prepararé todo! ¡Necesitaré todos mis marcadores! ¡Estoy lista para dibujar! ¡Pero necesito un modelo! ¡Oh, esto podría ser bueno! ¡Pondré el disco aquí! ¡Luego lo gilaré hasta encontrar la imagen que quiero! ¡No, no, no! ¡Esto no servirá! ¡Probaré con otro disco! ¡Me pregunto qué tendrá este! ¡Wow! ¡Mira eso! ¡Estos animales son tan lindos! ¡Ah! ¡Eso es lo que quiero! ¡Mejor apago las luces! ¡Solo tendré que calcar la imagen! ¡Es muy fácil! ¡Esto va a quedar genial! ¡Dejaré espacio para las manchas! ¡Ahora puedo pintarlas! ¡Solo tengo que mantenerme dentro de las líneas! ¡Luego le doy la vuelta al contorno! ¡Es muy lindo! ¡Ya está! ¡Terminé! ¡Es perfecto! ¡Papá, mira esto! ¡Oh, papá! ¡Despierta! ¡Oh, bueno! ¡Necesitas un sueño reparador! ¡Dibujaré otra cosa! ¡Ah, el elefante! ¡Esto puede ser difícil! ¡Qué libro tan interesante! ¡Hola, amor! ¡Los chicos están jugando! ¡Oh, míralos! ¿Quieren jugar a un juego divertido? ¡Yo lo llamo limpieza! ¡Creo que lo disfrutarán! ¡Ah, esto no parece divertido! ¡Ups! ¡Algo se cayó! ¡Ah, mira este desastre! ¡Te dije que usaras un plato, papá! ¡Mi trabajo nunca termina! ¡Odio esto! ¡Preferiría estar en el dentista! ¿Hemos terminado ya? ¡Es interminable! ¡Dímelo a mí! Menos hablar y más limpiar. ¿Cómo se ve? ¡Espera un segundo! ¡Está igual de desordenado! ¿Qué están haciendo? ¡Esto no salió según lo previsto! ¡Espera! Creo que tengo un plan. Me ayudará esa cinta. ¡Sí, eso podría funcionar! ¡Muchachos! ¡No se muevan! ¡Lo sentimos, mamá! ¿Ah? ¡Oh, está bien! ¡Extienden los brazos! ¡Confíen en mí! ¡Envolveré la cinta alrededor de tu mano! ¡Así! ¿Qué está pasando? ¡Al final se ha vuelto loca! ¡Será divertido! ¡Lo prometo! ¡Ahora envolveré la cinta alrededor de tu cuerpo! ¡Quédate quieto! ¡Esto no llevará mucho tiempo! ¡Sólo tengo que asegurarme de que el lado adhesivo está hacia afuera! Creo que estamos listos. ¿Y ahora qué? ¡Presiona la cinta contra tus juguetes! ¡Está bien, mamá! ¡Aquí voy! ¡Oye! ¡Mira eso! ¡Los estás recogiendo! ¡Eres una mamá genio! ¡Esto es asombroso! ¡Es como vivir en el futuro! ¡Lo estás haciendo muy bien! ¡Uh! ¡Me estoy mareando! ¡Mira! ¡Los tengo todos! ¡Uh! ¿Qué es esto? ¡Soy rico! ¡Estoy empezando a disfrutar esto! ¡Tengo que atraparlos todos! ¡Mira esto! ¡Quiero hacerlo otra vez! ¡Wow! ¡Eso es mucho! ¡Mira esto! ¡Los tengo! ¡Wow! ¡Se ve tan limpio! ¡Estoy muy orgullosa de ustedes, chicos! ¡Trabajaron muy duro! ¡Creo que se merecen un premio! ¡Wow! ¡Qué bien! ¡Espera! ¿Dónde está mi bigote? ¿Buscas esto? ¡Oye! ¡Devuélveme eso! ¡Tenías que afeitarte de todos modos! ¡Voy a lograrlo! ¡Voy a ganar! ¡Hola! ¿Cómo estás? Oye, ¿estuviste jugando todo el tiempo? ¡Claro que sí! ¿Qué más está? ¡Alto! ¿Qué estoy haciendo? ¡Terminé! Bueno, a la cama ¡No esperaba esto! ¿Qué haré ahora? ¡Su madre se enojará mucho! ¡Debo arreglarlo! ¡Oye! ¿Qué haces? ¡Jostin! ¡Siéntate bien! ¡Lo digo en serio! ¡Ay! ¿Qué voy a hacer? ¡Esto no puede seguir así! ¡Sólo hay una solución! ¡No te muevas! ¡Es tu culpa, Justin! ¡Intento ayudarte! Paso mi cinturón por tu pecho y lo cierro por detrás de esta forma ¡Así está mejor! ¡Oye, nada mal! ¡Gracias, papá! ¡Uy, funcionó! ¡Me iré a la cama! ¡Dulces sueños! ¡Gracias! ¡Y aún lo llevo! ¡Miren! ¡Alto! ¿Pensabas que iba a...? ¡Oh, no! ¡Es un final feliz! ¡Esto es genial! ¡Lo haría todo el día! ¡Me siento tan vivo! ¡A diferencia de estos juguetes! ¡Pero estoy triste! ¡No hay nada para destruir! ¡Oh, hola! ¡Buenas papas fritas! ¡Aunque ensucié un poco! ¡Calla en la tele! ¡Venga la cámara, chupetita! ¡Ja! ¡Un clásico! ¿Hay algo mejor que un día sin tarea? ¡Oh, oh! ¡Me quedé sin papas! ¿Por qué pasan cosas malas a la gente buena? Creo que tendré que ir de compras. ¡Hm! ¡Alto! ¡No estoy vestido para la ocasión! ¡Ay! ¡Mejor me cambio! ¡Ah! ¡Así está mejor! ¡No, Chris! ¡No es cierto! ¡Es muy cierto! ¡Y lo disfruté! ¿Qué te parece? ¡Genial, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué lo hiciste? ¡Mira! ¡Ups! ¿También cortaste la bolsa? ¡Y el dinero! ¿Estás loco? ¡Tranquilo! ¿Qué te digo? ¡Soy un artista! ¡Oye, Justin! ¡Mira mi camisa! ¡Puedo hacerte una! ¡Ah! ¡Me sacaste quicio! ¡Respira! Creo que sé qué hacer. Volveré a usar mi camisa manchada. Dame esas tijeras. Haré algunas modificaciones. Eso fue fácil. Ahora me la quitaré. Pero no del todo. Haré un nudo en la camiseta. Es una gran bolsa de compras. Aguanta muchas cosas. No toques nada, ¿ok? Debo irme. Me gusta pensar que lo inspiré. Mejor termino esto. Cuando tienes que ir, tienes que ir. Sí, pero al menos tenemos bocadillos. Sí, puede que estemos aquí un rato. Espera. ¡Algo está pasando! ¡Aquí viene! Mi trabajo aquí ha terminado. No puedo olvidarme de limpiarme. ¡Uh! Este papel higiénico es suave. ¡Ups! ¡Vuelve aquí! Ah, ¿Jasmin? Hola. Soy el genio del papel higiénico. De acuerdo. Esto es raro. ¡Esperen! Gracias, amigo. Tengo algo para ti. Contemplad. ¿Qué es? Oye, mira esto. No necesitamos limpiarnos. El agua hace todo el trabajo duro. Eso hace cosquillas. Ahora estoy limpia. Eso funcionó. ¡Claro que sí! Este juguete es muy suave y adorable. Es mi mejor amiga. Me haces muy feliz. Estaremos juntas para siempre. Es un día precioso para un picnic. Mmm. Esta pasta de chocolate se ve muy bien. Se me hace agua a la boca. Muero por probarla. Tengo algo delicioso para ti. ¡Oh, gracias, mami! Se me está abriendo el apetito. Aquí tienes, cariño. ¡Oh, no! ¿Qué has hecho? Ah, no es lo que parece. Debería haberlo imaginado. Dame eso. Pero, pero... ¡Ah! ¡Eso era mío! ¡La vida es tan cruel! Déjate de drama. Tenemos que limpiarte. Me alegro de haber traído esas toallitas. ¡No te muevas! ¡Demasiada lenta! ¡Solo quiero llorar! Es demasiado rápida para mí. Debe haber algo más que pueda hacer. Espera. ¿Qué es esto? Este papel higiénico podría servir. Vale la pena intentarlo. En cualquier momento... ¡Ah! ¿Ah? Eso es extraño a brillo. Probablemente no sea nada. ¡Ah! Me llamaron. ¿Cuál es el problema? Esperen. ¡Mamá! ¿Deberíamos huir? Tengo algo especial para ti. Este pequeñín. Míralo. Es adorable. Pero espera. Hay más. ¿Viste esto? Le salieron burbujas del trasero. ¡Guau! ¡Es asombroso! ¡Es lo más genial que he visto! Aquí tienes. Inténtalo. ¡Vaya! ¿De verdad? Quiero que lo tengas. Gracias. Yo me encargo del resto. Debo ser rápida. ¡Hasta la vista! ¡Aquí vienen! ¡Vaya! Es un verdadero artista. Me pregunto si yo podré hacerlo. Lo intentaré más tarde. ¡Oh, no! ¡No lo harás! ¡Listo! ¡Ya estás limpia! ¡No olvides tu bocadillo! ¡No lo harás! ¡Despacio! ¡Despacio! Esto es más difícil de lo que pensaba. ¡Puedo hacerlo! ¡Vaya! ¡Mírenme! Creo que estamos listas. ¡Nos vamos de fiesta! ¡Me siento tan glamorosa! ¡Vaya! Esto podría haberse puesto feo. Este color me sienta muy bien. ¿Y qué hay de mí? ¡Estoy a la moda! No hay nada como una noche de chicas. ¡Hm! Falta algo. Oye, Jasmine. Necesitamos joyas. ¿Qué? ¿Ah? ¡Oh! ¡Bien pensado! ¡Vaya! ¡Mira todo esto! ¡Hay tantas! ¿Qué deberíamos usar? ¡Oh! ¡Me gusta esta! Seguro que mamá no le importará. ¿Qué te parece? ¡Me gusta! ¡Oh! Esto es bonito. ¿Qué más hay aquí? ¡Oye, Lily! ¡Mira lo que tengo! ¡Es muy bonito! ¡Vaya! ¡Lo quiero! ¿Qué? ¡No! ¡Ya lo di primero! ¡Suéltalo! ¡Oh, no! ¡Eso no es bueno! ¿Qué vamos a hacer? ¡Cielos! ¡Eso es muy malo! ¡Realmente malo! ¡Mamá se va a enfadar mucho! ¡No volver a jugar a disfrazarme! ¡Aceptémoslo! ¡Se ha ido! ¡No podemos hacer nada! ¡Ya sí, mira! ¡Nunca puedo relajarme! ¡El trabajo del genio del papel higiénico nunca termina! ¿Cuál es el problema? ¡El collar se fue por el lavabo! ¡Tienes que ayudarnos! ¡Por favor! ¡Miren lo que tengo! ¿Les resulta familiar? ¡Wow! ¿Cómo hiciste eso? ¡Dámelo! ¿Cómo? ¿Cómo hiciste eso? ¡Tenemos que asegurarnos de que esto no vuelva a ocurrir! ¡Ajá! ¡Lo tengo! ¡Necesitan esto! ¿Qué? ¿Se supone que debemos estar sorprendidas? ¡Oh, lo estarán! Esto las dejará boquiabiertas. ¡Confíen en mí! ¿Pero qué? ¿No me preguntes a mí? ¿En serio? ¡Póngalo en el lavabo! ¡Evitará que pierdan más cosas! ¡Tengo que irme! ¡Uy, entiendo! ¡Nos desharemos de esto! ¡Y pondré esto en su lugar! ¡Evitará que las cosas importantes se pierdan! ¡Ahora a celebrar! ¡Uh-huh! ¡Ah, sí! ¡Oh, no! ¡Las joyas! ¡Está bien! ¡El tapón funciona! ¡No tenemos que preocuparnos! ¡Todo va a estar bien! ¡Mira estos movimientos! ¡Me siento tan viva! ¡Este es el mejor día jamás! ¡No quiero que se termine! ¡Lo sé! ¡Me estoy divirtiendo mucho! ¡Estoy tan emocionada por mi cita! ¡Será mejor que me prepare! ¡Quiero que mi cabello se vea bien! ¡Necesito mi secador! ¡Ah! ¡Eso está mejor! ¡Va a ser una gran noche! ¡Cuánto tiempo me queda! ¡Ah! ¡No! ¡No puede ser! ¡Llegaré tarde! ¡Tengo que darme prisa! ¡Ah! ¡No tengo tiempo para esto! ¡Esperen! ¡Tengo una idea! ¡Sí! ¡Esto es justo lo que necesito! ¡Oye, genio del papel higiénico! ¡Mmm! ¡Refrescante! ¡Esperen! ¡Esta no es la playa! ¡Oh! ¡Eres tú! ¿Qué pasa? ¡No es obvio! ¡Mírame! ¡Estás bromeando, ¿verdad? ¡Bien! ¡Puedes quedarte con esto! ¡Atrápalo! ¡Ah! ¿Leggings? ¿Qué se supone que tengo que hacer con esto? ¡Se está volviendo loco! ¡Escucha con mucha atención! ¡Oh! ¡Ya veo! ¡Vaya! ¡Gracias! ¡Suena genial! Empezaré separando mi cabello en mechones. De esta forma. Luego haré trenzas. Haré lo mismo en el otro lado. Ahora necesito pasarlo sobre mi cabeza. Y lo dejaré en su sitio. ¡Perfecto! Me pondré un gorro de baño. Y pasaré los leggings sobre mi cabeza. Esto se siente un poco raro. Debo asegurarlo. Este pañuelo se encargará. Necesitaré mi secador para la siguiente parte. Pasaré una de las mangas alrededor del secador. ¡Ya puedo encenderlo! Todo lo que tengo que hacer es esperar. ¿Jasmine? ¿Hola? ¿Estás ahí? ¡Toc, toc! Ah, ¿ya está aquí? Bien, veamos cómo me quedó el cabello. Espero que haya funcionado. ¡Guau, asombroso! Es como si hubiera ido a la peluquería. ¡Me encanta! Tengo rizos suaves y flexibles. Hora de irme. Hola, ¿cómo estás? Esto es para ti. ¡Oh, qué dulce! ¡Eres tan romántico! ¡Gracias! ¡Ay, juguetes aburridos! Ojalá tuviera algo divertido. Oye, ¿son pop-its? Elige uno. Hmm, ¿cuál? Nah, no quiero pop-its. ¡Qué difícil! Debe haber algo. ¡Ya sé! ¿Qué tal? ¡Pop-tubs! ¡Uh, dame! ¡Estirables! ¡Guau! ¡Oh, quiero más! ¡Oh, es tan largo! ¡Oh, es tan largo! Pero... Solo mira. Primero tapas fuera. Luego los fondos. Ten, mini-pop-tubs. ¡Guau! Tómalos. Me siento como una gigante. ¡Mira cómo va! Divertido, ¿no? ¡Sí, lo es! Toma otro. ¡Vamos! ¡Ya casi está! Linda, hice chocolate. No, gracias. Tengo esto. Pero... Bien, no importa. ¡Ja! ¡Sí! ¡Son míos! Mira esto. ¿Quieres jugar? ¿En serio? Estoy ocupada. Bien, concéntrate. ¿Quieres un duelo rudo? Papá, estoy en un juego. Claro, perdón, chica. ¿Qué pasó? No pasa nada. No es problema. Mi tecla W. ¿Dónde está? No, ¿por qué pasó esto? ¿Pasa algo? Deja que tu viejo mire. Ah, ya veo el problema. ¿Qué ocurre? ¿Papá? ¡Ja, ja! ¡Mi momento de brillar! ¡Guau! Hazte a un lado. Yo me encargo. Usa un bolígrafo 3D en las teclas malas. Sube y baja cubriendo las teclas. Capa lista. Usa plástico blanco para dibujar la letra. ¡Qué bonita! ¡Cómo nueva! No se ve tan mal. ¡Hagámoslo! ¡Ah! Me trae recuerdos. Guau, papá. Eres bueno. ¡Ay, tengo hambre! Dímelo a mí. ¿Pedimos algo? ¡Sí! ¡Vacío! Guau, una entrega express. ¿Qué haremos? ¡Lo tengo! ¡Mira! Ok, no parece difícil. ¡Funcionó! ¡Dulce dinero! ¡Eso es! ¡Lo tomaré! ¡Casi lo olvido! ¡Ten! ¡Qué emoción! ¡Guau, mira eso! ¡Maravilloso! Ositos de goma. Ponlos aquí. ¡Mmm! ¡Deliciosos! ¿Qué haces? ¡Alto! Uno a la vez. No sea cerdo. Aburrido, pero bien. Espera. Tengo una idea mejor. Divide los osos en tazones. Derrítelos. Vierte el líquido en un vaso. Espera antes de verter otro color. Repite hasta que termine el líquido. ¡Guau! ¡Gelatina arcoiris! ¡Sí! A probarla. ¡Gracias! Yo voy primero. ¡Mmm! ¡Asombroso! Debí pensarlo antes. ¡Ah! No te asustes, pero... ¿Qué pasa? ¿Quién usó mi dinero? ¿Quién fue? Puedo explicarlo, pero... ¿o quisieras gelatina? ¡Mi desayuno está listo! ¡Hola, mami! ¡Buenos días, cariño! Te haré tu cereal favorito. Ideal para un niño en crecimiento. ¡Sigue la leche! ¡Cómelo todo! ¿Cereales? ¡Ugh! ¿Por qué me molesto? ¿Qué más tenemos? ¡Oh! ¡Fruta saludable! ¡Eso servirá! ¡Aquí tienes! ¡Chocolate! ¿En serio? ¡Dámelo! ¡Come fruta! ¡Fruta! ¡Qué asco! Prefiero el chocolate. ¡Y límpiate la cara! ¡Mmm! ¡Gusanos de goma! ¿Cómo? ¿Dónde? ¡No importa! ¡Dámelos! ¡Bien! ¡A la basura! ¡Hago lo que puedo! ¿Qué es eso? ¡Me da una idea! Llena un molde con puré de frutas. Usa varias como manzanas y fresas. Luego inserta palitos de paleta. ¡Al congelador! Ponlos en un molde más grande. Vierte leche en las paletas cubriéndolas bien. ¡De vuelta a congelar! Cubre la paleta con chocolate. ¡Añade chispitas! ¡Paletas de desayunos sanas! No comerás cereales ni frutas, así que prueba esto. ¿En serio? ¡Increíble! ¡El mejor desayuno de la historia! ¡Son geniales, mamá! ¡La mía! ¿Bromeas? ¡Mi funda es la mejor! ¡La mía! ¡La mía! ¡Oh! ¡Mía! ¡Mía, mía, mía! ¡Hola, chicos! Quiero un nuevo asiento. Ok, sacaré mis cosas. ¿Discuten aún? ¡Mírala! ¡Es bonita! ¡No! ¡Esta gana! ¡Es genial! ¡Mi funda es simple! ¡Oh, la funda de Puppet me da una idea! Tomaré pintura y esta funda. Pinta una sección del Puppet. ¡Así! Usa diferentes colores para cada sección. Luego pon tu teléfono en la funda. Espera a que la pintura esté seca y despega. ¡Guau! ¡Eso funcionó! ¡Miren esto! ¡Guau! ¡Pero qué colores! ¡Hasta con la mía! ¡Por favor! ¡Con la mía! ¡Haré tu tarea! ¡Yo la haré!